¿Qué es la deuda social educativa? 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 En relación a las ventajas y las limitaciones de los programas analizados, cómo se construyen miradas, contrapuestas de una misma política. Entonces, una puede reflexionar un poco lo que sucedió con las políticas de ampliación de derechos, no solo en la Argentina, sino también en muchos países de la región en el contexto latinoamericano a partir del cambio de siglo, donde tal vez uno encuentra algunas definiciones a nivel de la política, a nivel de la legislación. Estoy pensando un poco en el caso del Estado plurinacional de Bolivia, en el caso de Ecuador. Diversos países de la región donde uno por ahí encuentra que la legislación, digo, encuentro ciertas definiciones que uno podría pensar que avanzaron en un sentido democratizador de ampliación de derechos y la dificultad de traducir esto en las instituciones educativas. En algunos casos, cuando los propios docentes del sistema consideran que esa ampliación de derechos no debería abarcar el conjunto de la población, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja en relación a esta perspectiva del derecho y esta deuda social educativa? Bueno, en qué medida pueden, el trabajo con el conjunto del sistema, digo, incorporar, en términos de hábitos, ¿cuáles pueden utilizar por Uribe? ¿Cómo incorporar esta idea de que hay una deuda social educativa y que le corresponde al conjunto de la sociedad y en la articulación de las sociedades al lado, no? Yo me parece que esto es interesante y sobre todo además, por eso, bueno, en los casos de provincia de Buenos Aires y Santa Fe, con la complejidad que tiene esto en un país como Argentina que es un país federal, ¿no? Y esto le suma complejidades adicionales a las de otros países y que creo que el trabajo da cuenta de estas cuestiones. Bueno, coincido con lo que señalaban, ¿no? Lidia al principio y Flavio y demás, el trabajo tiene aportes tanto en relación a las conceptualizaciones que realiza, en términos metodológicos, de cómo construye la mirada, el objeto de investigación y también en términos empíricos en relación a la información que incluye, y me parece interesante en esto, que también una apuesta muy original, invitar acá a colegas del campo educativo a que puedan, ¿no? Aportar miradas, investigaciones sobre diversos programas implementados en el ámbito territorial, ¿no? Que muestra realmente, digo, creo que era una riqueza al libro, una complejidad en la mirada y realmente me pareció una cuestión original, porque a veces son, tal vez, investigadores del equipo, de los equipos que, o del propio equipo que incluyen algún capítulo sobre algún tema específico, de una tesis, no, en este caso son sobre programas específicos miradas diversas, de diversos, una pluralidad de voces que acompaña el trabajo de investigación y que realmente me pareció un aporte muy original. Y simplemente para ir cerrando, bueno, acá me parece que el destacar la insuficiencia de la inversión educativa, bueno, acá en la discusión, aunque prometo, bueno, cuando el equipo habla de gasto social, la educación no lo está pensando en términos de gasto, contraponiendo inversión, sino, bueno, los términos que se utilizan en el lenguaje político y académico en relación al tema de la inversión educativa, pero bueno, poner en evidencia la insuficiencia de la inversión educativa y esta estimación de los recursos necesarios, como decía Flavia, para atender la deuda social educativa, me parece también algo muy interesante y que es un tema que el equipo viene trabajando hace muchos años. Y por otro lado, bueno, simplemente para cerrar, decía, en términos de persistencia de desigualdades y lo que se señalaba recién, me parece que es interesante pensar esta idea de deuda social educativa y este incumplimiento de derecho a la educación en términos de esta distribución ilusoria, pensarlo en términos de democratización del sistema, ¿no? cuándo hemos avanzado, ¿no?, en la democratización del sistema, cuánto esta democratización del sistema incluye el derecho a la educación de los jóvenes y adultos que no han finalizado sus estudios de educación primaria y educación secundaria, y cómo eso se articula o se vincula con el mundo del trabajo, ¿no? Y creo que en este sentido el trabajo nos da muchas miradas y perspectivas para poder discutir estas cuestiones, sobre todo en términos de derecho a la educación y democratización de la propuesta de la oferta educativa, de la construcción política, de la articulación de los niveles macro, micro, meso, micro, el trabajo con las instituciones y los actores. Así que, bueno, muchas gracias y les paso a todos. Gracias.